Buenas, este martes se ha inaugurado la primera feria online del sector hortofrutícola, MacFruit Digital, un evento que marca el inicio de una nueva era en las ferias y que viene impuesta por la coyuntura especial que ha supuesto la pandemia. Para hablar de este certamen, contamos con el presidente de Chesena Fiera, Renzo Piracini. Buen pomeriggio, señor Piracini. ¿Cómo está? Buenas tardes. A las 9 y media ya tenían 10.000 usuarios registrados, dijo esta mañana en la presentación. ¿Están superando las expectativas que tenían? ¿Qué balance provisional nos puede adelantar de este primer día de feria? Bueno, primero esto es una idea totalmente innovativa, no hay ningún otro proyecto que es similar a esto, porque la idea inicial es de hacer una feria real, poner una feria en una plataforma de video. hemos construido un stand virtual en una plataforma de video. No es fácil explicar sin tener nada esta idea a los exposidores, a los profesionales de la fruta y hortalizas. Es por esto que pensamos que ha tenido un gran éxito, porque los exposidores son, hay 400 exposidores y tenemos 530 stand expositivos. Y en el stand virtual hay tres partes. Una parte que es un video de un minuto, donde una empresa quiere decir qué es, cuál es su trabajo, cuál es su expectativa de la feria. Hay uno slideshow de fotos, de diez fotos, que explica un poco más las cosas que se pone en el video. Uno explica a su azienda que es un exportador de fruta, en las fotos hay fotos de fruta, hay de packaging y de todo esto. Y en la parte central del stand hay dos ventanillas. Uno para buscar información, que es una mail en directa, donde cada persona que ha registrado puede enviar una pregunta o puede buscar informaciones en directa. Y otra ventanilla es para buscar un B2B, directo de la plataforma. Si el exposidor está libre, puede ser rápido o puede tomar un apuntamiento. Con la COVID hemos visto que se asistía a un impulso a la digitalización que hubiera costado 5 años conseguir, según cuentan dando las empresas como los especialistas de marketing online, en temas como la venta online o la venta directa al consumidor. Pero a nivel del sector es verdad que las ferias estamos muy acostumbrados a ese contacto directo. Imagino que al hacer este stand virtual lo que pretendían era ese acercamiento. ¿Cómo han trabajado para superar esa barrera psicológica de la pantalla y explicarle a las empresas que debían apostar por este formato nuevo? Bueno, esto no es fácil porque este cambio, primero, necesita un cambio en la cabeza porque en un minuto tiene que decir las cosas más importantes y entonces no se habla de que queremos cambiar el mundo y todo esto, pero exactamente quién es, qué está haciendo y qué tiene que conseguir en la feria. Yo creo que es una buena experiencia mirar los distintos stands de los expositores porque hay una fantasía interesante con las distintas empresas que han desarrollado este tema. Hay video fantástico, hay algunos de calidad que no es tan buena, pero hay muchos, muchos, muchísimos videos de alta calidad. Esto creo que seguro ha empezado como una necesidad, pero esta para nosotros es una gran oportunidad. Porque yo creo que cuando hemos tenido conocimiento de las oportunidades de la digitalización, porque no lo hemos entendido, siempre hay problemas técnicos. Una plataforma video significa que la calidad de los videos es fantástica. Es como Netflix. Tenemos cada 50 stands, tenemos un server para tener una buenísima calidad del video. Entonces la calidad del video es muy, muy importante, porque es tu carta de identidad. Segundo, en las ferias tradicionales, 80%, yo tengo una historia muy larga en toda mi vida profesional, siempre he trabajado en frutas y hortalizas, hemos hecho un montón de ferias. Tú por el 80% del tiempo vas a encontrar personas que conoces, que tú las salutas, vas a hablar de los temas, de la fruta. Eso es importante. Pero solo el 20% son nuevos contactos. Aquí la idea es de cambiar todo. Los contactos son, sobre todo, nuevos contactos. Por eso es tan importante la imagen y la síntesis de las empresas que tú quieres tener en tu video slideshow. Parece, ahora no tenemos idea de lo que está pasando en la feria. Hablado con algunos exposidores, estamos muy contentos, claro. Claro, son los visitantes que buscan contactos, pero hay, sobre todo, los buyers que nosotros hemos invitado, que son 600 buyers, que tienen una agenda programada. Esto lo tenemos. Para mí es muy interesante, sobre todo, yo no tengo idea del futuro de este proyecto. Yo creo que va a tener un gran futuro, anche cuando desaparece la pandemia. Porque, sobre todo, tenemos un montón de empresas de China. Hay 87 empresas de China, son productores. Es muy complicado, es mucho más fácil para ellos estar en el McFruit Digital que exponer en Asia Fruit Logística. Claro, son dos. Yo creo que el éxito muy bueno que está teniendo esta plataforma es que, primero, es muy fácil. No se necesita como una plataforma video. No necesita que las personas, los usuarios, sean expertos de sitios digitales o computadores. Segundo, tiene una gran oportunidad. Nosotros, al final, estamos más o menos 10.000 personas que han registrado una plataforma. Pero el 48% son de Italia. El 52% son de todo el mundo. Pero hay un montón de gente. Hay de Australia, de Nueva Zelanda, de todo. He visto, no sé, hay 44% de India. Hay de Norte de Europa. Esto es la gran oportunidad. Porque una persona que tiene que salir en un avión del norte de Europa o de la China para llegar a Italia, tomar buses, coste, dinero, en los tendes. Es muy costoso. Esto es muy barato. ¿Cuánto se ha incrementado la presencia internacional? Era uno de los objetivos que siempre hablaban en otras ediciones, que querían seguir incrementando esa presencia de gente de fuera. ¿Este año, en cuánto se ha incrementado esa presencia? El porcentaje que el McFruit históricamente tiene en las últimas dos ediciones, como exposidores, estamos alrededor del 20%. Este año tenemos el 40% de los exposidores. Los visitantes, en la edición tradicional, están un poco bajo, menos del 25%. Aquí estamos al 52%. Entonces, el doble. Claro, el digital tiene oportunidad tremenda porque tiene costos bajos. Entonces, podemos decir que igual en futuras ediciones podría ser una oportunidad para instaurar un formato mixto. Esto nosotros lo vamos a discutir. A mí, los formatos mixtos no me gustan. O es físico o es digital. No creo que pueden convivir los dos. Yo creo que puede ser que el físico creo que siempre va a estar, que es imposible que el digital vaya a sustituir. Pero puede ser que los físicos van a bajar un poco, que no necesitan stand grandes. Se necesita el mismo investimiento. Lo hacemos parte en físico y parte en digital. Esto puede ser. Nosotros, en el futuro, lo vamos a discutir con los expositores y con las personas de la cadena de frutas y hortalizas. De acuerdo. Pues no le quito más tiempo. Muchísimas gracias y buena fiera. Buenas fiera. Muchas gracias a usted. ¡Gracias!